Hoy Boca se enfrenta a argentinos y la bombonera explota de gente y de alegría porque regresa la magia, hoy vuelve Juan Román Riquelme y vamos a disfrutarlo por acá por el sitio oficial Chicos, se los ve muy contentos vuelve Román hoy Si, es una alegría enorme, venimos más que todo por eso, verlo al 10 Es lo más grande que va a haber Y re contento de lo que esperamos en todo el campeonato Muy contenta Con alguien muy contenta Muy contenta de lo que esperamos en todo el campeonato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!